Dice Ana ahí. ¿Seguro que es para vos? Dice Ana. ¿De qué colores? Ponétela. Ponétela. Te queda hermosa. A ver. No. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda! ¿Y el vestido? ¡Cuántas cosas bonitas! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Y esto qué es? Un pantaloncito con conejitos. ¡Mirá qué lindo! ¿Y acá? ¿Y este, Anita? Un vestido de princesa. ¡Abrilo, abrilo! ¡No! ¡Qué bonito! Se lo puede poner para el cumple de Beltrú. ¡Ayuda, abrita! ¡Ayuda, abrita! ¿Por qué?